El quinto año que estamos en Arcoiris Esperanza, nos alegra cada vez, nos llenamos de satisfacción ver cómo este esfuerzo, porque es un esfuerzo de la cooperativa, de la fundación, de mucha gente que nos colabora, de los médicos, normalmente se planifican 10 cirugías por día, ellos vienen por una semana, o sea que ojalá lleguemos a las 60, 70 cirugías. Ellos vienen también, tienen la oportunidad de verlos a los que han operado anteriormente. Ya se han insertado en la sociedad con calidad de vida, y va a ir a ser siempre con Santa Cruz y por Santa Cruz. Y es algo que nosotros lo hacemos de corazón para servir a nuestra gente, a nuestra sociedad. Estamos aquí para ayudar a la comunidad, más a los niños. En el grupo ahorita somos 27 en este grupo. Siempre tratamos de traer gente nueva para que conozcan y se den cuenta de lo que es CRE, o lo que es una misión, una brigada. Y estamos muy conformes con la cualidad, más con CRE, CRE que nos ha recibido con los brazos abiertos, y estamos agradecidos de todo corazón. Muchas gracias por volvernos a tomar en cuenta, no somos nosotros, es un conjunto de personas que han sido beneficiadas, y estamos muy felices y orgullosos de estar perteneciendo a este tipo de campaña. De verdad, muchas gracias por este gran gesto que ustedes hacen de podernos traer personas de otro lado, para que ella pueda tener una mejor calidad de vida, no solo ella, sino muchas personas. Está contento porque dice, ahora mi brazo está recto y voy a ir al colegio. Que está muy bien lo que hacen y que sigan haciendo así, porque sigan ayudando a las personas. Gracias a la CRE, que ellos han pensado en estas personas que en realidad lo necesitan, una gran ayuda para nosotros. Así que a ellos les agradezco mucho, que el Señor los bendiga siempre en el trabajo.